4 otro objeto circular de diferente diámetro y lo en rosa lo hiciste en el ejemplo anterior, en este caso hice tres ideas y vueltas y lo en rosa acá lo que pasó cuando empezamos a apretar es que hay partes que quedaron lisas muy fácil, volvés a agarrar el hilo y haces exactamente lo mismo que hiciste antes lo mejor es un palo de PVC, pero como las circunstancias no lo permiten, lo que hay en casa, en la lata